En la noche de ayer ingresó un paciente de sexo masculino a la sanatoria Medrín de nuestra ciudad con una clínica muy sospechosa de dengue y el primer estudio, que es un estudio rápido, un test rápido, dio levemente positivo. Por lo tanto, con esa clínica más el antecedente epidemiológico de que esta persona, previa semana de turismo, había viajado a Brasil y esta confirmación en principio por un test rápido, pero falta la confirmación definitiva del laboratorio central del ministerio, estamos en condiciones de afirmar que estamos en un caso de dengue importado en nuestra ciudad de Freve. ¿Para ser el estado de salud? Sí, después la doctora Citarón y puede ahondar, que además fue ella que no vio y es la dirección técnica de Medrín, pero en este momento se encuentra internado más por una razón epidemiológica que por una razón médica, pero que el paciente está estable y está evolucionando bien. ¿Es posible que se presenten síntomas 20 días después? Sí, los tiempos, hay que recordar que el periodo de incubación no es solo en el ser humano, sino en el mosquito. Tomando en cuenta los periodos de incubación, estaríamos en el plazo máximo de un dengue importado. De todas formas, siempre se está atento a cualquier otra posibilidad. ¿Sabes por qué? Sí, nosotros estamos desde el año 97 con la campaña del dengue, han habido 10 paradas y nunca tuvimos problema. Es decir, el hecho de que haya una parada no significa que necesariamente tenga que serlo. Pero es un dato que tenemos en cuenta, que lo conocemos y que lo tenemos en cuenta y que lo vamos a seguir vigilando. Un paciente de 42 años, sin antecedentes patológicos previos, que había tenido en dos oportunidades viajes a Brasil y que comenzó hace aproximadamente entre 7 y 10 días con fiebre. Una fiebre que en realidad nos llamaba la atención, que haya persistido durante tanto tiempo, sin encontrar mayormente otra causa. Por lo cual se plantea en este caso con el viaje, plantear el tema del riesgo de la fiebre amarilla y el dengue, son las dos cosas más importantes para descartar. Bueno, se le hicieron los primeros análisis anoche después que la había consultado y el test rápido, que no es definitivo, nos dio levemente positivo. Por lo cual se tienen que tomar todas las medidas de precaución. Ante eso el paciente queda internado con las medidas de seguridad, con un TUD, porque como continúa haciendo fiebre en ese momento es todavía infectante, por lo cual tiene que estar aislado bajo un TUD para evitar que haya más contagio del mosquito.